¿Qué tal? Buenas tardes a todos de nuevo. Voy a hacer las mismas preguntas que he hecho fuera de cámara. ¿Hoy vamos a hablar de metodologías ágiles y DevOps? No. Bueno, vamos a hablar de personas. Vamos a hablar de lo complejo que es trabajar dentro de una organización multinacional. Que su negocio tradicional no son las tecnologías, que quieren que sean las tecnologías. Y es muy difícil, por mucho que pongas dinero, por mucho que pongas metodología, si no creas una cultura adecuada, no va a ser posible. Entonces, antes de presentarnos a vosotros, lo que me gustaría hacer de nuevo, y lo hacemos rápido, es ¿cuántos de vosotros lleváis más de un año, sobre todo porque ha entrado más gente, ¿cuántos de vosotros lleváis más de un año trabajando con metodologías ágiles? Menos de la mitad. ¿Cuántos de vosotros lleváis trabajando más de un año con técnicas DevOps? Yo no levanto la mano. Menos mal que estoy en un foro que va de esto, ¿no? Y no levanto la mano. ¿Cuántos de vosotros, porque hoy va de metodologías ágiles y técnicas de DevOps, en grandes compañías? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Cuántos de vosotros trabajáis en organizaciones que tengan que desplegar tecnología en más de un territorio nacional? No vamos a pensar aquí, si país, estado, porque entonces la liamos. ¿Cuántos de vosotros? Como 10 personas. ¿Cuántos en más de dos estados? ¿Cien? ¿En más de tres? Ya quedamos cuatro personas. ¿En más de cuatro? Quedamos cuatro personas. ¿En más de cinco? ¿En más de seis? Bueno, quedamos las mismas cuatro personas. No voy a contar hasta 100, ya os lo dije. ¿Vale? Bien, pues hoy de lo que va es de eso. De cómo estas metodologías, que todos os conozco a muchos de vosotros, ¿vale? En mayor o menor medida las conocéis, pero lo que estoy, estamos viendo nosotros mismos, porque muchos de vosotros nos ayudáis a intentar implantar estas metodologías en nuestra organización, estamos viendo que esto va más allá de métodos, técnicas y herramientas. Aunque las vamos a ver, y vamos a ver código, y bueno, todo eso lo vamos a ver. Pero lo que vamos a ver es a qué retos se enfrenta una organización de estas características. Lo vamos a intentar explicar. Yo prefiero que de viva voz se presente Miguel y Julio. Bueno, pues me llamo Miguel Morán, llevo dos años y medio trabajando con Iñaki, y luego lo dirá, pero yo soy uno de sus gladiadores. Entonces, simplemente, trabajando con PHP llevo más de diez años, mucho, antes de los frameworks y todo esto. Y bueno, estamos aquí para ver, sobre todo para aprender también, ¿vale? A ver, porque todo esto de metodología de ZOPS, pues eso, llevamos nueve meses aquí dentro de caña cesatiana. Vale, yo soy Julio Gómez, yo me dedico a lo que ahora llaman arquitectura de infraestructura, para mí siempre ha sido sistema, de toda la vida. Había infraestructuras y vas para ir diciendo, yo soy arquitecto de infraestructura y te construyes puentes. Vale, llevo en el mundo de sistemas, la verdad es que no sé cuándo empecé, y hace ya tanto tiempo, desde los diecinueve años trabajando en esto, efectivamente. O sea, tengo treinta y tres, no sé, no sé tanto, tanto, no sé. Y con Iñaki llevo trabajando más o menos un año, y ahí andamos peleando con los problemas que ahora os vamos a contar, que básicamente es lo que creo que hay que poner sobre la mesa. Vale, yo no me había presentado, soy Iñaki, Iñaki Vélez de Guevara. Hasta hace, como he dicho antes, dos meses y veinticuatro días, se llevaba la dirección de tecnología en Santillana y Negocios Digitales. No vengo a hablar de Santillana, pero al final es lo que nos ocupa, cosas complejas y tal. Santillana es una organización que lleva 60 años en el mercado, creemos que haciendo lo que ellos hacían, las cosas muy bien. Llega 60 años y se vuelca en el mundo digital. Cuando se vuelca en el mundo digital, creemos que en los mercados en los que tenemos presencia, somos líderes en el sector educativo en 20 de los 22 países en los que tenemos presencia. Pues lo hacemos bien, pero en el mundo digital, cuando nos hemos enfrentado a él, pues no comercialmente, hemos tenido un cierto éxito. Somos conscientes que queda mucho por hacer en lo que es el sector digital. Ya hemos visto que es una commodity, que esto lleva una atracción, que poco a poco irá creciendo, ahora veremos un poco los números de la compañía, pero sí los números a los que nos enfrentamos, desde el punto de vista más tecnológico. Pero creemos que estamos creciendo y creemos que los retos son cada vez mayores. Entonces hemos cambiado un poco y ya no soy nada ni nadie en la organización. No es que antes no fuese, porque tampoco me tenía muy en cuenta, pero hoy menos todavía. Y al día de hoy, desde hace dos meses y 24 días, estamos empezando a insistir un poco más en todo lo que tiene que ver con el mundo de arquitectura, el mundo de metodologías, el mundo de DevOps, porque somos conscientes que los retos empiezan ahora, los usuarios empiezan a existir. Tenemos en usuarios casi un millón de usuarios que, bueno, en una red social esto no sería mucho, pero nosotros no somos una red social, nosotros lo que damos es sistemas bastante complejos, entonces creemos que sí es más que interesante ese número de usuarios. Y entonces la parte de arquitectura, la parte de las metodologías, empiezan a tener una gran influencia. Y eso es de lo que vamos a empezar a hablar. Entonces, Julio, si no te importamos, vamos pasando. El objetivo es, ya tenemos clientes, y eso ya lo sabéis todos aquí, tenemos que adaptarnos con la mayor rapidez posible a todo lo que nos están solicitando. Ese es el principal objetivo, con la mejor calidad y el menor impacto en coste posible. Todo esto en una organización, que los cambios rápidos antes eran de año en año, porque las campañas eran anuales, yo le voy a hablar de DevOps a una organización que le voy a decir que a ver si hago más del deploy al día, a ver si hago más de un deploy al año, a ver si hago más de un deploy cada seis meses. Para ellos, eso es increíble, pero ¿por qué necesito hacer eso? No, no, yo te voy pidiendo cosas y ya lo pondré en producción. Y además, coña, si yo hago hoy un producto, y este producto tiene un coste, porque siempre me tienes que tener tú un coste, si antes no me salía más que el coste del papel. Bueno, pues las operaciones tienen un coste, si queremos hacerlo mejor tienen un coste, si queremos dar mejor servicio tienen un coste, aunque es importante, te crece el coste. Entonces, este es el objetivo, y este es el entorno empresario. Bueno, nosotros tenemos distintos idiomas. Vete a una organización que está presente en 22 países y dile que quieres cambiar su cultura. Su cultura que tiene que ver también un tema idiomático. Tiene distintos crecimientos. Hay organizaciones que van como una moto en mercados emergentes, y diles, no, que es que ahora tenemos que pensar las cosas y hacerlas de otra manera. Vete y dile a esas personas que tienen unos crecimientos distintos, que tienen unas culturas de trabajo distintas. Eso es el multipaís. También tenemos multiintegrador. Muchos de los aquí presentes sois integradores, sois partners. Algunos de vosotros lo hacéis francamente bien, porque os conozco. Y otros, no os conozco y no sé si os lo haréis bien o lo haréis mal. Pero seguro, seguro, que en esto, de lo que estamos hablando hoy, en mayor o menor medida, tenéis un grado de madurez adecuado. Pero tú vete a cualquier otro país, y no es por despreciar otro país, porque muchos otros países que no son España, pues están mucho más avanzados que nosotros en ciertos aspectos. No estoy metiéndome con un país o con otro, sino que, dependiendo del país, tienen un grado de madurez, un integrador u otro. Hay diferentes tipos de contratación. Todos en una empresa decimos, no, vamos a poner en una empresa que es multinacional, vamos a poner las técnicas de todos por decreto ley. Sí, hombre, y tienes a una empresa que tienes un acuerdo con ella de 100 millones de euros, ha consumido durante 5 años o 7 años, y dile que sus equipos de trabajo tienen que entrar en esta línea. Y te dicen que sí, mañana. ¿Vale? Eso no va a ocurrir. Pasa lo mismo con las multitecnologías. Ya sé que el tipo de tecnología que nosotros utilizamos para implantar estas metodologías, supuestamente no tienen o no se ven afectadas. Pero eso no es así. Porque algunas tecnologías, los métodos técnicos y sobre todo herramientas que utilizamos en DevOps, pues a lo mejor tienen que ser distintas. Tienen una compañía que tiene que sacar una RFQ y luego una RFP para adquirir distintas herramientas para hacer exactamente lo mismo que dicen que no entiendan absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, todo esto, todo esto es lo que realmente nos da la complejidad. De verdad, que si lo veis ahí, en esa slide, eso no es, no, sé mucho de Agile, sé muchísimo de DevOps, y la pongo. Bueno, nosotros no hemos sido capaces todavía. Vamos a ver en qué estadio nos encontramos dentro de la realización. Entonces, ¿cómo conseguirlo? Pues, al final, dijimos, tenemos este panorama, tenemos que arreglarlo con métodos técnicos y herramientas desde el punto de vista de ingeniería del software, de técnica de sistemas, etcétera, y nos pusimos a buscar. Y eso que nos pusimos a buscar, al final, lo que nos daba, era, pues lo que estamos aquí hablando. Digamos ahí, si queremos ser ágiles, todas las investigaciones de mercado que hacemos, nos dicen que tenemos que ir a metodologías. Si queremos ir a temas de poner en producción de la forma más rápida posible, de la forma más estable posible, con la mayor retroalimentación de lo que está pasando posible, nos tenemos que ir a técnicas de DevOps. Pero cuidado, estas metodologías, en mayor o menor medida, están basadas en todos esos conceptos, en el concepto de colaboración, en el concepto de comunicación, en el concepto de trabajo cara a cara. ¿Cómo voy a trabajar cara a cara? Si, algunos de nuestros proyectos tienen, 8 o 10 integradores distintos. Uno hace una pieza muy concreta, que es un buscador, el otro hace una pieza muy concreta, que es la parte del portal, la parte de e-commerce, la hace otro. Ya sé que muchos de los aquí presentes dicen, ah, esto no hay ningún problema. Bueno, no hay ningún problema. Uno trabaja a 7 horas de diferencia, bueno, pero hay herramientas que lo que te hace es que, en equipos de desarrollo distribuido, vale, sí, todo esto también. Pero, al final, si vas a utilizar un método de trabajo común, voy a intentar coger este. Sí, sí. Disculpad. Sí. Si vas a utilizar un trabajo colaborativo, un trabajo cara a cara, facilita mucho la labor, el tener a personas presencialmente. No soy un defensor de tener las personas presencialmente. Al final, ¿cómo voy a ser un defensor? Al final, la gracia de este tipo de compañías es el crecimiento, la presencia. Nosotros, nosotros, tenemos una fuerza comercial no online, la tenemos offline, tenemos unas estructuras en esos sitios, y no podemos ir y decir, en este tipo de compañías, que por cierto, no es la única de este tamaño para la que he dado servicios en mi vida, ¿no? Todo eso ocurre exactamente lo mismo, que tienes que tener gente local, y la gente local tiene que tener sus partners locales de tecnología, y tienen que tener sus ideas, y hay que respetarlas, y hay que ponerlas manos a la obra, ¿no? Entonces, todo esto, la máxima adaptación al cambio, las múltiples puestas en producción, es muy difícil, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, sin embargo, no nos damos por vencido, y qué es lo que queremos solventar? Y así es como lo vemos nosotros, como todos vosotros, en mayor o menor medida lo veis, pero lo que he visto aquí, en el día de hoy, es que uno, sí que conocéis la metodología de Vox, no tanto las metodologías Agile, aunque están muy estrechamente ligadas, hablar de dos metodologías distintas, cada día tiene menos sentido, lo que nosotros tenemos es clientes, tenemos muchas líneas de negocio, esas líneas de negocio, supuestamente no trasladan el feedback de los clientes, si tenemos unas buenas técnicas de Vox, ya no será tanto la línea de negocio, sino que será los propios clientes a través de su uso, que eso es en lo que consiste al fin y al cabo, en las buenas técnicas de Vox, ¿vale? escucharles a través de la medición, le van a pasar al área de desarrollo una serie de requerimientos, que tienen que ser puestos en producción, etc. Entonces, ese gap lo queremos resolver con él, y hay otro gap, que es el gap de, oye, este señor lleva 10 años desarrollando, y este señor lleva toda su vida en el área de operaciones, área de sistemas, o como queramos llamar, ¿vale? Él le sale sangre, como vea una línea de código en las manos, ¿no? Y a este, sin embargo, no, ¿no? No es de todo cierto, porque bueno, los scripting al fin y al cabo no deja ese desarrollo. Entonces, queremos solucionar esos dos gaps con estas dos metodologías. A ver, lo cogemos y decimos, venga, hagámoslo, pero lo decimos nosotros. No vamos al CEO y le decimos, oye, que tenemos este problema. No me veo yo, diciéndole al consejero delegado de mi organización, que tenemos un problema, que lo que nos ocurre, es que no tenemos, y no recogemos de forma ágil los recorrimientos de los usuarios. Yo no me veo. Me siento incapaz. Será por torpeza. Creo que los que están aquí, a lo mejor tampoco se ven, ¿vale? Estoy exagerando. Pues claro que hacemos este tipo de cosas. Sin ir más lejos, esta mañana, ¿vale? Y otras veces, pero desde luego, desde luego nosotros, que ya veremos el grado de madurez, creemos que estamos alcanzando en este tipo de cosas, no hemos sido capaces de ir por ese camino que creemos que es el correcto y luego lo vamos a ver ahí. ¿Vale? Entonces dijimos, por nuestra cuenta, vamos a crear una wiki, o algo por el estilo, con todos los métodos, técnicas y herramientas que estamos encontrando, los vamos a documentar, los típicos technology network, aquí no hemos sido innovadores, de los network, etcétera, nosotros lo hemos llamado code santillanaternonynetwork.com ¿vale? Bueno, creamos esa wiki, ahora la veremos, metemos aquí, todo bien documentado, ahí es donde socializamos además la parte de las APIs, etcétera, y parece ser que al menos las metodologías con todos las podemos compartir. Seleccionamos herramientas que, bueno, parece que son un 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 así, pero bueno, no siempre ocurre. Cojamos cualquier herramienta de 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 comunicación cara a cara, cojamos institucionalemón, esa herramienta, pongámosla como oficial dentro de la firma, ¿vale? Cojamos otras herramientas que los veremos que sean colaborativas para toda la parte de documentación, cojemos otras herramientas que ahí es donde pues ya nos metemos más en harina, que resuelvan toda la parte de de Ops, que son las PHP, Bihab, Bpacket, Jenkins, Spapet, etcétera. Colguémoslas dentro de un site que todo el mundo tenga acceso al mismo y nadie ponga como excusa el que no puede utilizarlo, ¿vale? Y pongámoslo a disposición de todos los países, de todos los integradores, de todos. Pues bueno, no la jugamos y lo hicimos, ¿vale? Con esfuerzo personal en muchos de los casos, ¿vale? El mío, el que menos, pero el de otros, bastante, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues desde hace ya bastante tiempo, no desde hace seis meses ni hace un año, desde hace ya, pues, algo más incluso de dos años, ¿vale? No mucho más, pero algo más de dos años, cuando empezamos todos los proyectos, todos y con los proyectos que queremos convertir en un producto, le decimos en la parte de Agile al integrador, vas a coger y vas a utilizar esta metodología y en el equipo, en el insection del producto, ¿no? Este tipo de, cuando lanzamos un producto lo que hay que hacer es una fiesta lo grande, luego ya veremos quién la paga, pero lo que tenemos que hacer es una fiesta lo grande y todo el mundo que tiene que estar involucrado, externo, interno, tenemos que ponerle ahí. Pues ese es el día y ese es el momento en el que decimos, oye, que ya te he generado unos usuarios dentro de estos entornos, utilízalos. Las herramientas que nosotros utilizamos son estas, no, pero yo utilizo, que me da igual lo que utilices, lo que utilizamos es esto. Ahora voy a ser un poco menos drástico, ¿vale? Pero lo que quiero haceros ver es que tenemos que ir un poco así, porque si no vamos así en una organización de estas características, pero coger cualquier otra de estas características, o das un paso al frente y das un paso al frente tú, Julio, Miguel y muchas personas que no están aquí presentes, yo soy el menos interesante, ¿vale? O das un paso al frente y eso es lo que creemos, sinceramente, o como esperes que alguien de mucho más arriba dé el paso al frente porque tú le acabas a convencer, nosotros no hemos sido capaces, no hemos sido capaces, ¿vale? Entonces, esto es lo que nosotros tiramos, pero bueno, se espera un momento, no estamos dentro de una organización con un entorno empresarial muy complejo, ¿tenemos que pedir permiso para implantar esto? No lo hemos pedido. El enfoque de implantación profesional, que no lo hemos hecho, ¿vale? Patrocinio del proyecto de área máxima de la organización, selección de métodos, técnicas y herramientas, ya las coges, sacas una RFI, sacas una RFQ, sacas una RFP, las pones dentro de la organización, que barbaridad, o sea, ya no existe de todos, nos da el año 2018, os lo digo, os lo digo porque conozco otras organizaciones que no es que ellos sean más torpes, ni muchísimo menos, hay otras que lo hacen bien, perfecto, y lo hacen con éxito, pero yo conozco otras que sabiéndolo hacer bien, ¿no? puro, no lo consiguen, se tiran para sacar una RFP y para adjudicarla, pues como un año, mira macho, un año para coger una adjudicación de una herramienta, pues bueno, pues vale, yo, bien, entonces, nosotros no lo hemos hecho así, conozco organizaciones que lo hacen así, lo tienen con éxito, conozco organizaciones que lo hacen así y están todavía roncando, ¿vale? ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros no lo hemos profesionalizado, nosotros hemos dicho que no, que yo sé escoger una herramienta por cinco ejes, vamos a escoger la madurez del fabricante, la madurez del producto, vamos a ver la tecnología que lo soporta, la funcionalidad que tiene, el coste que tiene total, eso para, eso, para la parte de herramienta, y gritarlo es más sencillo, ponte la parte de metodología, no, que venga aquí una organización que nos hace una auditoría, que nos vea cómo estamos funcionando, que vea la estrategia del negocio y que vea cuál es lo más adecuado, etcétera, etcétera, que no, ¿qué es lo que más está ahora implantado? Esto, ¿creéis que tiene sentido? Sí, las herramientas asociadas, lo mismo, ¿qué más me da? A mí, a mí, a él, no, pero a mí sí, a Julio no le da igual, que si chef, que si pater, que si ansible, que si pagaran, que si, lo que quieras, ponme, a él le pasa lo mismo, él, no, yo es que prefiero esta, porque llevo 10 años con PHP y me han dicho que funciona muy bien de esta manera, mira Miguel, lo que quieras, pon una, pero ponla, y así lo hemos hecho, ¿vale? no somos nada profesionales, estamos en un entorno empresarial muy complejo, no creemos que podamos imponer nada, ni interno ni externamente, que vamos a ir nosotros, que somos los nuevos, que ingresamos muy poco dinero todavía dentro de la organización, y empieza a ser relevante, pero bueno, no vamos a pedir, que vamos a ir a un país a decirles que ellos tienen que, no, no lo creemos, ¿vale? no, no lo creemos, entonces, que vamos a pedir un presupuesto adicional para implantar esto, ¿cómo? pero si me han reducido no sé cuánto en cada uno de los presupuestos anuales, que le voy a decir que necesito, no es que necesito contratar un evangelizador para que vaya a toda la organización y como es una persona externa la van a hacer más caso que a nosotros, aunque quizás sepa menos incluso que nosotros, vamos, esto no, no lo vamos a conseguir, ¿vale? no, lo vamos a conseguir, por mi incapacidad, a lo mejor, alguna de las personas, las que están aquí o otras personas, pues a lo mejor sí lo conseguían, yo soy incapaz de conseguir eso, ¿vale? entonces no hemos hecho eso, no hemos hecho eso, hemos hecho de esta manera, vamos a por ello, venga, vamos a por ello, pero yo os aseguro, al menos yo, ellos no, ellos, les mora, esto del PHP Spec, esto del Bihar, esto del PAPE, a ellos les moda eso, a mí no, yo quiero medir, porque lo que también estamos seguros, no soy el único que está dibujando esto, lo que también estamos seguros, es que o medimos, los resultados, o no vamos a poder nunca convencer, a la alta dirección, que yo tampoco quiero ser una persona, un héroe, o sea, o tenemos el apoyo de alta dirección en este tipo de organizaciones, hoy en la que estoy, mañana en otra, ya estuve en otras, o tenemos el apoyo, o no creo, que logramos, que logremos romper, lo que es la inercia anterior, y tener otra inercia, no en toda la organización, sino en la parte que lo necesita, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo medimos? ¿cómo lo medimos? Es importante medir estos objetivos, ¿vale? Estos modelos además incluyen la medición, pero cuidado, es una medición, no tanto, las que yo conozco, luego en el debate me decís otro tipo de mediciones, las que yo conozco, no son las mediciones tanto desde el punto de vista empresarial, sé que las hay, pero es, si yo implanto de Pulse, ¿qué coste me voy a ahorrar? Pero bueno, pero es que, mira, el coste, ¿sabes cuál es? que todo lo que tienes en el backlog, que no lo tienes en producción, al fin y al cabo, es stock, a todos los efectos, y ese stock, pues no está produciendo dinero, y, pues, ponlo cuanto antes en producción, ¿no? ¿Ya? ¿Con sólo eso? Bueno, sí, eso vete tú, y díselo a un CEO de una organización, se llame como se llame la organización, y dile eso. Yo no me creo que lo vaya a entender, ¿vale? Estamos intentando perseguir medidas concretas, y grados de madurez concretos, para demostrar a la alta dirección que eso es correcto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos creado? ¿no? Lo primero es, seguimos insistiendo, no creemos que podamos medir toda la organización al completo, no, pero sí creemos que podemos medir proyectos y productos individualmente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que, al menos desde nuestro punto de vista, Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es, decidir, vamos a ser, pues muy simples, vamos a poner nivel 1, nivel 2, y nivel 3. Damos dos valoraciones, una, en cuanto a la aplicación del modelo, en sí, ¿vale? y otra, en la, el, 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 el beneficio objetivo, que puede dar a la organización, este modelo, así de sencilla, tenemos unas tablitas más chulas y tal, pero bueno, esto es un poco para entenderlo, nivel 1, pues oye, hemos dicho, que para un producto determinado, para el que sea, tenemos ya varios, luego lo veréis, tenemos ya varios, pero para el que sea, con que me utilices las técnicas de Agile, y me lo demuestres, y vea todo como está el backlog en nuestro, en nuestra herramienta de ticketing, que en este caso es Gira, bueno, no sé si es un insulto llamarme herramienta de ticketing, yo creo que es algo más, pero bueno, nuestro Gira, tenemos ahí todo el backlog, medio de muestras, tenemos los paneles asociados, efectivamente yo me voy y veo varios sprints, veo la velocidad, que efectivamente la velocidad de desarrollo, ya por fin sabemos que este equipo de trabajo, tiene esta velocidad, que maravilla, ¿no? Para nosotros es suficiente, para vosotros a lo mejor, es insuficiente, para nosotros, es una maravilla, es tocar el cielo, ¿vale? Entonces, para nosotros, somos poco agresivos, o utilizas uno, o utilizas otro, pero si lo utilizas con una técnica, al menos una técnica, y una herramienta, ¿vale? Para nosotros tienes nivel 1, ¿vale? Vosotros creéis que esto no es importante, pero al final del año, ir a un equipo de trabajo, y decirle, mira, has ganado tanta pasta, lo están utilizando tantos usuarios, y además, estás haciendo bien las cosas, porque en su día, lo hacías de esta manera, y ahora lo haces de otra, y además, se tiene nivel 1, y empiezan las competiciones, entre un equipo y otro, oye, que esto es tal, que somos nosotros mejores, que esto, a ver si nosotros llegamos a nivel 2, el año que viene, se auto impone, ¿no? El querer llegar a máximo nivel, ¿no? El nivel 2 es, se debe utilizar las dos, pero al menos una técnica, y una herramienta de cada uno de ellos. Luego discutimos, ¿pero cómo una técnica, y una herramienta de cada uno de ellos? ¿Es todo o es nada? Bueno, pues somos menos agresivos que todo eso, ¿no? Y el nivel 3, se debe utilizar todos los métodos, técnicas y herramientas, para los dos métodos. Hoy no tenemos ninguna, en nivel 3, tenemos bastante, en nivel 1, tenemos ya en nivel 2, ¿vale? Y, a mí me encantaría, tener no solo una, sino tener menos 3, las que forman parte de la arquitectura, en la que estamos intentando construir, la arquitectura de base, el año próximo, ¿no? En el 3D. Y sobre todo, lo que nos encantaría, dentro de la organización, para ver si el trabajo es, adecuado, es coger y decir, oye, no solo estamos aquí, no solo los productos y proyectos, que están censados, dentro de nuestra organización, que os recuerdo, que cuando estamos hablando aquí, estamos hablando de una organización, luego lo veréis, en donde algunos productos, los ponemos en 13 territorios distintos, otros los ponemos en 19, otros los ponemos en 3, somos tan complicados, que nunca los ponemos en uno solo, salvo raras excepciones, ¿vale? Entonces, nosotros, el lograr hacer eso, si ponemos uno de ellos, está teniendo impacto, en 15 territorios, en 12 territorios, esos territorios, ya han absorbido esa metodología de trabajo, y para nosotros es un éxito. Si nosotros conseguimos un 40, un 50, un 60% de los proyectos, los que tenemos censados, meter este tipo de tecnología, estoy completamente seguro, que ya la inercia se habrá roto. Y más nos vale que se haya roto, ¿no? Pero al final siempre te decimos, ¿cuál ha sido la calidad percibida, respecto del año anterior, o del semestre anterior, o de, nosotros no nos dedicamos al mundo educativo, así que permitirme que hable de años, de semestres, de bimestres, es como si no me hubiese salido nunca del colegio, ¿no? ¿Cuál es la calidad percibida? Si vemos que es mejor, pues claramente, ¿vale? ¿Cuál ha sido el time to market? ¿Cuánto tardabas antes en sacar las cosas, cuánto tardas ahora en sacar las cosas, ¿no? ¿Cuáles son los costes? Muchas veces vemos, que para mucha más funcionalidad, hemos tenido los mismos costes, o menos costes, y para mucho más accesos, tenemos incluso menos coste, operacional, ¿vale? Bueno, se mide eso, si no tenemos al menos alguno de los tres, en cualquiera de los tres niveles, para nosotros, es bla, 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 o sea, no lo hemos hecho bien, algo no lo hemos hecho bien, allí, vale, como si lo hubieses hecho con la metodología, chorizo, o sea, no, no nos interesa, ¿vale? Nos interesan esos niveles, pero sobre todo nos interesa la parte de abajo. Entonces, lo que hicimos fue coger el universo de productos y proyectos, los pusimos ahí, hicimos una segmentación de los mismos, y sobre todo, ¿cómo lo empezamos a hacer? Ya sé que es la de perogrullo, pero bueno, yo os cuento nuestra experiencia, y nuestra experiencia es, voy a coger primero, yo antes era un loco, y no lo hacía así, y como me he equivocado, era un loco, y no muy inteligente, porque primero lo hacía mal, y encima lo hice varias veces, ¿qué pasa? Que aparte de ser un loco, y no muy inteligente, soy débil, y como ya me he roto tantas veces la cabeza, pues no me la quiero romper una cuarta, que a lo mejor, pues no sobrevivo, ¿no? Y lo que hicimos es, cojamos cosas, lo más cercanas posibles, lo más verticales posibles, que eso lo afecte a una parte específica, ¿vale? Esto, pongámoslo en marcha, pongámoslo en un nivel, dos, y cuando lo consigamos, dejémoslo correr, dejemos a los equipos, vayámonos al siguiente, etc. ¿Vale? Y ese es el tema. Y ahora lo que estamos haciendo, el equipo de Miguel, lo que está intentando hacer, es coger la primera de ellas, con carácter horizontal, y no con carácter local, sino además con carácter global. ¿Vale? Y a ver qué resulta de todo esto. ¿Vale? ¿Vale? Bien, esto es lo que hemos puesto en marcha, pero esto es lo más importante que venía a decir al día de hoy, con esto ya acabo la presentación, ¿vale? Ahora ya le dejaré paso a Julio en breve, son las personas. Las personas que este modelo tan poco profesionalizado de poner en marcha, de todos, y allí en la compañía, es el que lo hará posible. ¿Qué perfil profesional tienen que tener? Pues el perfil profesional que tienen que tener, bueno, ingeniería de... Conocimientos en ingeniería de software, muchos conocimientos en stream programming, Scrum, Packet, Bamboo, gestión de la configuración, nada. Esto, esto no es lo que necesitamos. Sí, 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 sí. Pero esto no es lo que necesitamos. A ver, estoy exagerando. Claro que necesitamos eso. Pero con eso solo, no lo vamos a conseguir. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Lo que necesitamos con este enfoque, es un equipo altamente cualificado y ordenado. Este equipo es el que necesitamos, y no otro. ¿Vale? ¿Qué más necesitamos de este equipo? Este equipo, que tiene que ser muy profesionalizado, muy profesionalizado, muy convencido, tiene que tener una, y es muy importante, visión de empresa. No lo hago porque me mola, PHP. No lo hago porque me gusta, Chef. Lo hago porque tengo una visión de empresa. Y si no tengo una visión de empresa, no lo sigo. ¿Vale? ¿Qué más? Tiene que, tiene que trabajar como un equipo. No tiene que haber absolutamente ninguna fisura. ¿Vale? Como hay una fisura, estamos perdidos. Yo, ayer, tuve una fisura. Yo, no ellos, no parte de mi equipo. Yo, en la insección de un proyecto, no había nadie de infraestructura. Nadie. Y era yo el que estaba lanzando el proyecto. Menos mal que era yo. ¿Qué espero? ¿Que el otro, que no sabe ni qué es esto, que lo vaya a poner en marcha? Vamos, ni los otros. Yo, no otro, y os puedo poner ejemplos de metodura de pata, por mi parte, más que significativas. ¿Qué necesitamos también? Que sean valientes y agarridos. O sea, somos, somos unos salvajes. O sea, nosotros, al que se mueve, no sale la foto. O sea, nos la estamos jugando. Y decimos, creemos fervientemente en ello, y como creemos fervientemente en ello, como somos hombres de empresa, y lo que queremos conseguir, es un beneficio real para la empresa, pues aquí vamos, el escudo de la espada y hay que disolverles, ¿no? Entonces, lo que queremos, nunca se nos olvida, es el éxito para la organización. No queremos ser los mejores en ninguna de las herramientas. Es lo que buscamos. ¿Vale? Esto es lo que buscamos, y no buscamos otra cosa. ¿Qué más? Lo que queremos hacer, aunque el camino sea duro, ¿vale? Aunque este camino sea duro, porque lo va a ser, lo que queremos hacer es, oye, es duro. Vamos a ver cómo podemos conseguirlo. Vamos a ver qué triquiñuelas tenemos que realizar, y si antes éramos un equipo totalmente ordenado, pues si ahora tenemos que ser gladiadores, somos gladiadores, sin ningún tipo de problema. Eso sí, que todo sea por conseguir, ¿vale? O no, eso está claro, ¿no? Entonces, si os fijáis, no exagero, cuando estás hablando ante unas personas que llevan 10, 15 años en una organización, que lo han hecho perfecto, que han aportado, y siguen aportando un valor a la organización, fantástico, pero que ahora, si estamos haciendo otras cosas, con ellos, pero estamos haciendo otras cosas, en esos momentos, o todos los que formamos ese equipo que estamos intentando transformarlo, ¿vale? Somos un equipo, no tenemos ninguna fisura, tú me dices que es que no lo vas a hacer, pues tú lo vas a hacer, ya veré cómo lo hago, si con el escudo la apada, si lo veré con una cerveza, o ya veré cómo lo hago con una comida, pero lo voy a hacer, ¿vale? Nosotros lo que queremos es todo lo que sea sistemas no productivos, todo lo que sea sistema no productivo, vamos a ir a por ello, todo, vamos a ir a por un producto y un proyecto, te ha tocado, tienes que hacer esta metodología, tienes que utilizar estas técnicas, este reno, pero le vamos a corralar, o sea, claramente, al precio que sea y contra quien sea, o sea, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar dispuestos, que si viene quien tenga que venir, se llame como se llame, el cargo que tenga en la organización, le tenemos que convencer que ese es el modo, es así, no olvidemos que lo que queremos conseguir es máxima satisfacción en los clientes, es lo que queremos conseguir, ¿vale? Lo que queremos conseguir también es a toda nuestra organización tener el máximo beneficio, y lo que queremos conseguir para nosotros, ¿vale? al fin y al cabo, somos egoístos, y lo que queremos conseguir, pues bueno, no sé lo que queréis conseguir vosotros en la vida, pero nosotros lo que sí queremos conseguir es un poquito de un poquito de tranquilidad, porque de verdad que se hace bastante difícil, ¿no? Estar en una organización que se transforma con un gran crecimiento, para nosotros es fantástico el éxito de toda nuestra fuerza comercial, si estuviésemos en otra organización, nos ocurrirá exactamente lo mismo, hay muchas organizaciones que lo saben hacer bien, pero de verdad que queremos un poco de paz y social. Ya os voy a dejar con mis compañeros a que os cuenten cosas muy interesantes de esto de POPs y Agile, ¿vale? pero no, hoy, hoy, no estamos en disposición de asegurar, no podemos decirlo, ¿vale? Sí que creemos, sí que lo creemos, lo creemos porque, hombre, ya vas a un país, te dicen que se han metido en esa wiki que luego vamos a ver y que les gusta lo que ven ahí, que están intentando aplicarlo, que les parece fantástico porque ayuda que tres partners que trabajan sobre un mismo producto trabajen de la misma manera, que se lo dicen antes de incluso empezar esos productos, están viendo que poco a poco ellos también tienen esa paz y tranquilidad y por lo tanto queremos que a partir del 50% queremos conseguir ese punto de altura. 50, 40, 55, no creo que sea necesario 70 ni 60. El esfuerzo es muy grande. Yo particularmente todos los días voy pensando en coger la caja de cartón, el cactus, la foto de la familia, el cuadro de la périder, meternos en la caja y en la casa, porque es muy grande. Sí que creemos que como yo he sido incapaz y otros han sido incapaces de convencer a la alteración, primero estamos demostrando y ya lo estamos demostrando, primero demostramos, luego intentamos coger esos líderes y meterlos. Vamos a ir poco a poco, no estamos locos, ya os dije que ya he hecho muchas locuras en mi vida y no quiero hacer muchas más, me apoya un equipo, yo os he dicho cómo estamos intentando atacarlo, estamos dando formación, es decir, primero estamos demostrando, una vez que demostramos, creemos en ello y entonces decimos, oye, que vengan otros de fuera y que lo cuenten, y que lo cuenten dentro de la organización, porque somos unos piratas los seres humanos, resulta que quizá lo hagamos hasta bien, pero como te lo cuenta el que se sienta a tu lado durante tres años y este que sabrá, ¿no?, de todo esto, entonces creemos bastante en la formación de las personas y de todos los equipos, de los equipos internos y externos, eso también suena muy raro, o sea, pero que vas a dar formación a un integrador pero a ver, ¿cómo? Espera, explícamelo otra vez, tendrá que saber, tiene la obligación de saber, dice, mira, sí, si yo estoy de acuerdo contigo, pero de verdad, no, no, ¿por qué? Este no sabe, este tampoco, este tampoco, pero ¿les necesitamos? No, pero que se la paguen ellos, dicen que no, pues ¿qué hacemos? ¿Nos negamos? No, se la pagamos, sin ningún problema, ¿vale?, en ese sentido y esto es en lo que creemos, entonces ahora va a empezar Julio a contar un poco la demo, le dejo el paso ya, bueno, no sé si me oís, que no me gusta el chicle este, yo me oigo a mí mismo y digo, qué tontería estoy diciendo, ¿vale? Bueno, lo cierto es que, seguro que, que muchos de vosotros, estáis en este grupo de DevOps, porque ya lo conocéis, ya conocéis las herramientas, o sea, el mapita que ha subido antes de, que si Chef, Bappet, que si PHP, es PECA, pues a lo mejor algo no lo conocéis, que si CFG, que si no sé qué, pero, las herramientas, alguna utilizaréis, o conocéis, o os gustaría conocer y lo tenéis cerca, pero, el hecho es que, eh, si os empolláis como utilizar Chef, y sois la hostia en Chef, y luego vais a una organización e intentar trabajar sobre eso, os vais a encontrar los problemas que ya viene, diciendo Iñaki, y cómo es la estrategia para resolverlo, ¿no? Entonces, os cuento el caso de la demostración que nosotros hemos tenido que hacer, y Iñaki nos dice, ayer, me gustaría que digamos, me gustaría dar unas charlas por ahí, sobre el tema de DevOps, lo que estamos intentando hacer, y eso nos lo dijo, pues no sé, en diciembre o así, ¿vale? Ah, pues de puta madre. Y, y en enero, dijimos, ah, sí, sí, las fechas van a ser, van a ser por dentro de un par de meses, y en febrero dijeron, ¿qué me dijo Iñaki? De no sé qué, de unas charlas. Y, y ya, ya llega este mes, y la semana pasada, hostia, mira la vista, mira el calendario, la semana que viene tenemos que dar una charla, una charla sobre DevOps, pues no tenemos nada preparado. O sea, no tenemos nada, ni aplicación, ni herramienta, ni infraestructura, ni trapa, ni nada. Básicamente, Miguel y yo nos tuvimos que sentar y hablar, ahí empiezan los DevOps. Cuando el CEO de infraestructura se pone a hablar con el de desarrollo, empieza realmente la metodología de Oki, cuando empezamos a hablar, porque en una organización como la nuestra, hablar con gente de México, hablar con gente de Brasil, que algunos no hablan español, hablan portugués, otros todavía no sabemos qué idioma hablan, sabemos que chillan mucho, ¿vale? es difícil, reunirse con ellos, casi imposible, o sea, si ya las salas son difíciles, pues imaginaos, y el miércoles pasado, hicimos una reunión, esa foto es real, esa es la testigo de que nos reunimos, ¿vale? En un mundo ideal utilizaríamos estas herramientas, y que es cierto, esas fotos también son reales, son nuestras reuniones de seguimiento, que están documentadas en Confluent, todo lo que mi equipo de desarrollo lo puede ver, pintamos las infraestructuras más allá del papelote de ahí arriba, ¿vale? Eso es lo primero que intentamos hacer, antes de que esté mal o esté bien la infraestructura, la pintamos, luego las flechas no cuadran, ¿vale? Pero no basta con una reunión, porque no lo pasamos bien en las reuniones, como podéis estar viendo, pero en las reuniones no basta, pero hay que trabajárselo, ¿vale? Después de un rasito que hemos echado, desde el miércoles, ¿vale? Ahora me voy a dormir, pues empezamos a trabajar, Miguel me dijo, pues mira, voy a necesitar esta plataforma, con estas, con estos requisitos, voy a necesitar PHP, con un modo redire, entonces es una aplicación sencillita, no voy a necesitar mucho más, ¿vale? Voy a utilizar, pues, JIT para ello, vamos a montar un entorno de, una máquina para hacer las pruebas en desarrollo, a donde esté ahí la calidad, un entorno de preproducción, pues, ¿qué le damos? Pues, un balanceador, pues ahí está el código de balanceador, un, un, unas subredes, para colocar las cositas en sus subredes, ¿no? Pues, todo eso lo hacemos utilizando Club4Vision, para, para despegarlo rápidamente, eh, unos firewall, pues, para filtrar el tráfico, y demás, pues ahí está, eh, un, unos servidores, para ejecutar esto, pues ahí está, todo lo ejecutamos con, con Club4Vision, hay cosas que todavía no sabemos muy bien cómo hacer, con Club4Vision, pero lo básico, que es esto, ahí está, el sistema, ¿cómo lo montamos? En este caso, utilizamos Chef, por, 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 porque, bueno, eh, básicamente, nos, nos aseguramos de que, no vamos a tener un vendor lock importante con esto, con el tema de Club4Vision lo tendríamos un poco, pero, en el caso de Chef, podríamos trabajar, aunque podríamos también trabajar con AP, con C3G, y cosas así, en nuestro caso, Chef, ahora mismo, ¿vale? y empezamos, pues hay que instalar un Apache, pues ahí está la receta, para instalar un Apache, ¿vale? PHP, un mod redirect, un mod rewrite, que tenga, y, y ya está todo escrito, ¿vale? y llegamos el viernes, y dijo, bueno, vamos a probarlo, y no funciona, jaja, que divertido, no funciona, y ya me dice Miguel, eh, espera, que, te dije que PHP 5.4, y nada, y has puesto 5.3, no sé lo que hayan puesto, coño, pues es que esta distribución, viene con este sistema, en esta versión de PHP, y no podemos, claro, ahora, ¿cómo hacemos? ahora hay que buscar repositorios, no oficiales, por ahí, esto, para llegar un poco más, delante de un montón de gente, súper experta, que me he sacado el RPM de aquí, entonces, eh, cambiamos el sistema operativo de todo, y lo pudimos hacer en 5 minutos, porque utilizábamos, CloudFormation, para desplegar la infraestructura, y, 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 y Chef, para, para instalar el show, si no, no lo hubiéramos podido hacer, o sea, hubiéramos tenido que trabajar otra vez, otro día, no entero más, para poner dos máquinas, un script de PHP, de nada, si esto, lo hacemos, con las plataformas de producción que tenemos, que tenemos, plataformas, que tienen, 5, 6, 8, backends diferentes, con 8, 9, endpoints de base de datos, con pasarelas VPN, para realizar los pagos, para no sé qué, cambiar el sistema operativo de eso, o sea, es decir, o sea, cuando yo hablo con los desarrolladores, les digo, habría que hablar de, de actualizar la, 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 la plataforma de framework, ¿por qué? Porque estamos en, en el siglo, de Madonna, cuando Madonna molaba, o sea, no sé cómo me preguntas, ¿por qué? Porque, porque, se tiene roña esto, ya, las dificultades para hablar con desarrollo, son muy amplias, lo que, lo que deberéis pensar, sobre todo, es que, no basta con, 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 con saber la técnica, en cuestión, no basta con, utilizar, eh, las, las herramientas adecuadas, sino que, bueno, pues, ¿cuántos de aquí, se dedican al mundo del desarrollo? Pero, el mundo del desarrollo, aplicando código, un producto. ¿Vale? Ahora, decirme cuántos de aquí, de esos que se dedican al mundo del desarrollo, piensan que si pongo otro desarrollador, va a hacer el mismo código igual. Venga, igual, parecido. Bueno, en el mismo lenguaje. En el mismo lenguaje, todavía no habéis levantado la mano a nadie. O sea, llega otro desarrollador, escogió otro lenguaje, otro framework, y eso es lo que tenemos a día a día. Tenemos, tenemos, decirme un lenguaje, PHP, Java, Ruby, Python, tenemos Go, ya, implantado en producción. O sea, hace cuatro días, he estado hablando de Go, nosotros ya tenemos aplicaciones en Go. O sea, los desarrolladores, son muy variopintos, están, están, por así decirlo, son muy, que miran a su ombligo. ¿Por qué me vas a cambiar la versión para HP? Pues, ¿por qué no? Porque la tuya tiene no sé cuántos fallos de seguridad, porque hay que, hay que escalar, y no reinde bien, pues, por muchas, muchas razones. Entonces, la, como os digo, DevOps empezó cuando Miguel y yo empezamos a hablar. Y hay muchas ocasiones en las que nos encontramos, pues, como decía antes, habréis visto en las, en las, las transparencias, el producto tiene que salir la semana que viene. ¿No? En, siete países. ¿Qué? Pero si no tengo todavía, ni siquiera me has dicho de qué va, el producto. Ya, pues, vete, interno. Ya está anunciado, entonces, los países que no se van a venir, está bien. Ya ni te he puesto de hablar con los desarrolladores. Entonces, ese es el primer error que se suele cometer en la, en la gran empresa, el, el no reformular todo esto. Yo contaba antes una, una pequeña anécdota, y es que en el mundo empresarial, no sé si, si tenéis a, ¿alguno sois ingeniero industrial? ¿Tú? ¿Aquí? Bueno, para los que no sois ingenieros industriales, y tengáis a alguien que se dedica al mundo de, de industria, que no tenga que ver con, tecnología, por ejemplo, os puedo hablar de un caso muy, muy concreto, de un, me ha llegado, una, una chica, que es familiar, que es ingeniería industrial, y ella, trabaja para, para una empresa, total, empresa francesa de petróleo y demás, y ella se dedica a hacer, fíjate que tontería, los biseles, de los coches, lo, está, esto que está encima del, del, del cristal, que recubre la parte, de, de plástico, que está, el caucho del cristal, eh, y ella está en la parte en la que, hacen la pintura, solamente, se dedica a eso, llevo 15 años haciendo eso, pintando esa parte, ¿vale? La hostia, o sea, no os imagináis como tiene la suya, entonces, el caso es que, eh, el proceso de, de, decidir, cómo lo van a hacer, es más largo, que el proceso de hacerlo, ¿por qué? Porque, empresarialmente, tiene mucho más sentido, pensarse bien, dónde vas a hacerlo, y cómo lo vas a hacer, y pensarlo de una manera, inteligente, para poder, hacerlo en cualquier sitio, que, el hecho de, vamos a, vamos a, vamos a comprar pintura, y nos ponemos aquí a pintar coches, ya, el hecho es que ella, eh, pues como, cualquier empresa de automóviles, que se dedica a fabricar coches, como, como cualquier empresa de una industria, eh, importante, lo hace todo con previsión, y es, eh, las líneas de producción, se escriben, se planifican, se miden, se, se, se prueban, se vuelven a probar, y, una vez que se tiene todo bien decidido, entonces, es cuando deciden, en qué país lo van a hacer, porque los precios del transporte están así, porque los precios de la electricidad están así, porque los precios de, la pintura en ese país, de los materiales están así, porque, me conviene ahora mismo, eh, la mano de obra en este país, pues ella, trabaja, desde, hasta en Polonia, en Francia, en China, en México, en no sé dónde, y son producciones, en seis meses, llegan, instalan seis meses, hostia, que ha bajado el gasóleo allí, a los seis meses se van a ir, y producen allí, son capaces de desmontarlo todo, y volverla a montar cada seis meses, y nosotros, casi que estamos diciendo, ay, no la toques, que la máquina de baseato, es muy importante, pobrecita, eh, ni la mires, ahí se rompa, ese tipo de cosas, cuando nosotros tengamos el músculo suficiente, como para, eh, responder a las necesidades de negocio, sin que nos donen los ataques cardíacos, que nos dan, diciendo, pues esto tiene que estar en producción la semana que viene, eh, cuando seamos capaces de, sin, sin que nos importe mucho la tecnología que corra, sino tengamos los métodos, y, 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 y la formación y la, y la, y las técnicas suficientes, si estemos bien entrenados para, eh, de una semana a otra, o, eh, de un día para otro, cambiar la producción de aquí a allí, porque sale más barato, o porque, o porque, es que esto se ha prendido fuego, pues tenemos que montarlo allí, pues es así, es cuando realmente, eh, estaremos demostrando a la organización, que son, que las técnicas de DevOps, funcionan y sirven de algo, porque si no, mientras tanto, pues estaremos ahí, pues, la base entonces es mi mascota, la cuido mucho, la cepillo, eh, a alguien nos suena eso, ¿no?, lo de la mascota, porque hace unos años, eh, alguien dijo, eh, que es que tenemos que dejar de, de cuidar nuestras mascotas, y tener un rebaño, y cuando una, una oveja se pone mala, pues le pegas un tiro, otra, porque los pastores ya lo hacían, y nosotros estamos aquí todavía, cuidando la, la base de datos, ¿vale?, y, y poquito más, no me quiero extender mucho más, vamos, vamos, sí, ahí vamos, ya, eso, 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 lo que es tirar, eh, desde código, montar infraestructura, etcétera, pero tampoco queremos, dejar pasar la oportunidad, de, que veáis que efectivamente, todo esto que estamos comentando, que insisto, que es que estamos pasando, de tener, no es, cepillar, a una base de datos, de cuidar la mascota, eh, a unas técnicas, ¿no?, vamos a ser capaces de hacer 30.000 deploys en un día, eh, no es, eh, si lográsemos hacer un deploy cada semana, seríamos las personas más, no vamos, no vamos a otra cosa distinta, eh, pero insistimos que lo que estamos haciendo es, eh, decirle a la gente que nosotros utilizamos una serie de metodologías, que la parte de infraestructura es una parte muy, muy importante, eh, eh, le decimos cuántos entornos tenemos que utilizar, eh, dentro de las pilas tecnológicas, se lo decimos en varios idiomas, ¿vale?, eh, dentro de las pilas tecnológicas, por ejemplo, le decimos en la parte de bots, pues, eh, como nosotros vemos a, a, a de bots, lo podríamos ver así, como lo estamos viendo ahora, lo podríamos ver, insistimos, de, de cualquier otra manera, eh, nosotros cuando estábamos diciendo antes que tenían que tener al menos un método, una técnica y una herramienta, si os fijáis, estamos diciendo cuáles son nuestros métodos, que los estamos documentando, ¿vale?, algunos son tan aburridos como estos, otros son un poco menos, eh, aburridos, los ponemos en un tono informal, aposta, lo que queremos es que las personas, en algo tan agresivo como puede ser una metodología, si ponemos, estimado señor, usted, no, bueno, no, mal, nosotros tenemos que utilizar un lenguaje cercano, etcétera, a ellos, ¿vale?, eh, les decimos el por qué queremos conseguir este tipo de, de metodologías, le decimos que tenemos una serie de, de preferencias, de, de estas, dentro de las metodologías, qué herramientas en cada una de ellas, dentro de Continuous Integration, dentro de Monitoring, etcétera, en algunas incluso decimos, y no pasa absolutamente nada, que no tenemos nada, eh, que ya, que somos conscientes que tendríamos que tener, pero no tenemos nada, que estamos en ello, ¿vale?, eh, y con el tema de, de Testing Tool, pues, pues hacemos esa aparición, Que aquí deberían aparecer más herramientas, somos conscientes, que algunas de las que están metidas en Testing, podrían estar en configuración, etcétera, también somos conscientes, en algún sitio la tenemos que poner cuando realmente, eh, tienen un solado, ¿vale?, pero se lo estamos diciendo a la gente, se lo estamos diciendo en todos los idiomas, porque nosotros estamos, eh, presentes, ¿no? con la parte, si me haces el favor, ya para darle paso a Miguel, en la parte de herramientas, es que tengo que, no sé cómo el tool es, ¿no? Sí, entonces, tengo abierto, la parte de Project Tools, una pestaña de navegador, te quito, te quito aquí, eso, eso, aquí, eso, bueno, en el tema de Project Tools, no quiero enseñar una herramienta ahora, ¿no?, lo que, lo que sí quiero deciros es, que hacemos exactamente lo mismo, nosotros tenemos, N herramientas, dentro de la organización, que son susceptibles de ser consumidas, por todos los equipos de trabajo, estén donde estén los equipos de trabajo, etcétera, esto, donde a vosotros a lo mejor, eh, os parece algo, una commodity, eh, yo sigo insistiendo, que en una organización de 60 años, esta, pero es que nos vamos a otra, que lleve 30 años, o otra, que, otra que lleve 20 años, eso seguro que le va a pasar exactamente lo mismo, ¿no?, entonces, les hemos puesto a mano todas las herramientas que creemos que son susceptibles de ser consumidas, les hemos dado los máximos privilegios, que no sean por privilegios, etcétera, ¿vale?, y se lo hemos puesto, las estamos utilizando, yo os aseguro, no tengo ningún problema en, 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 en decir, oye, proyectos, creo que me he robado, me he ubicado por el mío, todos los proyectos, pues tenemos bastantes proyectos, dentro de cada uno de los proyectos, aparecen los, los componentes que los llamamos nosotros, los distintos subproyectos, en distintos territorios, ¿vale?, para distintos componentes, es decir, si yo abro esta, esta está, no en mucha, Chile, Colombia, Salvador, Guatemala, Honduras, y una que es internacional, si presentase esta, por ejemplo, a final de año, estaría en México y Brasil, si la presentase el año que viene, pues estaría en todas esas, en esas dos, en Perú, España, ¿vale?, si me voy a cualquier otra, pues pasa exactamente lo mismo, ¿vale?, para nosotros esto, esto, ahora os enseño cosas más avanzadas, para decir, bueno, pero tengas una herramienta de ticketing, que mucha gente dice, esto es una herramienta de ticketing, bueno, yo creo que salgo bastante más, que una herramienta de ticketing, pero nosotros, este tipo de proyectos, fijaros que pasa exactamente lo mismo, ¿no?, tenemos, para un mismo proyecto, pues en otros, en otros países, ¿no?, lo mismo pasa, en el que, lo mismo pasa, vimos un paso, y ese paso era meter todos los proyectos ahí, el siguiente paso fue meter metodología a Jiu, y eso también se ha hecho, y entonces, pues ahí aparece, las últimas pizarras, que hemos utilizado, pero no son las únicas, para los únicos proyectos, es decir, fijaros, estos proyectos para nosotros, o sea, uno de ellos, y ya están todos, todos esos están en nivel 1, si tienen todas las pizarras, si no tienen pizarras, no están en Jiu, ¿vale?, si tienen pizarras, están en Jiu, si esas pizarras, además, me están demostrando la velocidad, están en Jiu, ¿vale?, si nos metemos en esta, espero que no me deje en falso, ¿vale?, pues mira, aquí hay una Jiu, ¿vale?, es decir, y así podría ir abriendo, entonces, en Jiu más o menos, bueno, llevamos más tiempo, pues más o menos lo vamos consiguiendo, ¿vale?, tenemos la metodología, la gente lo utiliza, y en el caso de DevOps, ocurre exactamente lo mismo, hemos venido con una tecnología, que es la PHP, tecnología más utilizada en este proyecto, no siempre utilizamos monotecnología en cada uno de los proyectos, sino utilizamos varias, varias tecnologías, ¿no?, por eso, tenemos en la parte de documentación, en la parte de tecnología stack, voy a poner en español, ¿vale?, en la parte de pilas tecnológicas, tenemos los lenguajes, ¿cuáles son los lenguajes que nosotros queremos?, etc., el ejemplo de distintos productos que utilizamos con esos lenguajes, etc., y nosotros, nosotros utilizamos muchos lenguajes, podríamos venir con otra tipo Java, y podríamos haber hablado exactamente de lo mismo, hubiésemos repetido arquitecto, pero no hubiésemos repetido persona de desarrollo, ¿vale?, pero hubiésemos hablado exactamente de lo mismo, entonces, esto es lo que os quiero decir, que son metodologías técnicas y herramientas, que parece ser, o por lo menos, ni sin trampa ni cartón, o sea abierto, lo que es todas nuestras herramientas, podríamos meternos en Confluence, veríais que Confluence pasa exactamente lo mismo, y los distintos espacios para manejarlo, el entorno colaborativo, etc., eso ya lo tenemos medianamente conseguido, ¿vale?, ahora estamos en otra guerra, que es el tema de DevOps, y os vamos a hacer este último despliegue, tanto en la parte de infraestructura, como en la parte de desarrollo, vamos a intentarlo, porque antes no lo hemos conseguido, pasar a este equipo, lo que es el rector, si no alguien que sepa que no los tiene en la sala, pues que nosotros estamos un poquito escasos, lo quito de aquí primero, y dame el mandico, aquí, tienes todo el mando, tienes el poder de hecho, casi todo, absoluto, casi, casi, bueno, ahí está, bueno Miguel, es que, solo te puede pasar a ti, vale, vale, yo ahora voy a hablar de, desde la parte de desarrollo, de la parte de mi equipo, vale, pues como os ha dicho Iñaki, no sé si me va a dejar, se me queda pillado eso, lo digo, control, pero no, se me queda, pero no me pilla bien, ¿la veis bien ahí vosotros? si le pego, pero no, un poquito más, un poquito más, ya si no lo veis ahí, tranquillos, no me dios no, en ceratillo, es que tú te has puesto las gafas, vale, pues bueno, yo voy a hablar de la parte de mi equipo, vale, entonces que, bueno pues, cuando nos venimos con Iñaki, dejamos a pensar las herramientas que teníamos que trifar, y decidimos, pues que íbamos a trifar, básicamente dos, VHAT y PHP spec, no voy a contaros de cómo funcionan las herramientas VHAT y PHP spec, y todo esto, porque bueno, tendríamos que hacer una charla de ellas, pero si, en general, ¿para qué utilizamos VHAT? bueno, la VHAT lo utilizamos para todo lo que tiene que ver con, con los test de aceptación, con los test funcionales, como sabéis, bueno pues, los que habéis sido desarrolladores, o los que trabajáis con desarrolladores, pues los desarrolladores, tenemos la buena costumbre de que siempre hacemos test, de que siempre tenemos nuestro test unitario, de que tenemos nuestras pruebas, y de que siempre entregamos pues una herramienta, una aplicación testeada, perfectamente, nuestro código funciona perfectamente, ¿qué es lo que pasa? Sí, correcto, es verdad, nuestro código funciona correctamente, pero el cliente a lo mejor nos ha pedido, es un ejemplo, nos ha pedido un, un ZIPO, y le estamos entregando un PIK, y funciona, da fuego con 100 de su mechero, pero no es un ZIPO, ¿vale? ¿por qué? porque lo que quiere es exactamente eso, algo que sí, entonces para eso utilizamos VHAT, con VHAT lo que conseguimos es que, por supuesto que nuestro código funciona bien, pero, que es lo que el cliente quiere, ¿vale? el QR al final, lo que es lo que hacemos con VHAT. Como os digo, pues eso, es VHAT para toda la parte que se da, es un funcional, fijamos VHAT con dos extensiones, con Mint, y con otra que nunca me acuerdo pasada, pero la que me lo dejo. Ah, Wooflet, ¿vale? ¿Para qué? Pues, porque toda la parte que tenga que ver con, con web, ¿vale? Pues la tiramos a través de Mint, y toda la parte que tenga que ver a través de WebService, que es nuestra aplicación, porque hay muchos otros de WebService, básicamente toda la comunicación que hace con nosotros es esa red de WebService. Pues utilizamos la otra herramienta que os he dicho. Y bueno, pues estamos ahí, ahí pegados con él. Y luego, todo para lo que sea de, 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 testes unitarios, utilizamos el PHP. ¿Por qué utilizamos PHP y no utilizamos, por ejemplo, PHP Unit? Pues por lo mismo. ¿Vale? Sí, PHP Unit me vale para hacer mis test, ya tengo mi código controlado, pero, es que buscamos algo más, lo que queremos es, no sé cómo explicarle, pero, algo, una herramienta que me ayude a diseñar mi clase, ¿vale? Con la que estoy trabajando. No simplemente que me pruebe que funciona, eso ya lo sé, funciona, ¿vale? No, no, quiero que me ayude a diseñarla, a que esté bien, a que otra persona, cuando otro desarrollador que trabaja conmigo, lo haga exactamente igual que yo, ¿vale? Eso es lo que estamos buscando. Y, bueno, aquí ahora, iba mi, mi este de código, de ponerme a aplicar, pero me han insistido un poco, que mucho, ¿vale? Entonces, eh, mirad, ya soy muy tarde, ¿vale? Ahora lo que quieras. No, no, ya más es muy tarde, ya. Dios, aquí no veo nada. Ya vamos a comprar un nuevo auto. Es el que nos está metiendo casa. No voy a liarme a hacer cosas, porque os aburriría. Vale. Bueno, aquí tenemos una aplicación, pequeñita despegada, me parece que es muy grande la fuente de rata, lo que quiero mostraros. Dejadme que la haga un poquito más picita. Ahí. Y, ahí. ¿Vale? Bueno, pues tenemos aquí una pequeña aplicación, la idea era, empezar sin nada, y desplegarla entero. Aquí, con vosotros. ¿Vale? Me lo he comido, sepas ya. Vale, ya tengo ya instalada. Y preparada. Entonces, ahora mismo lo que tenemos sería, un código de la aplicación está ahí, lo que tenemos es, lo pongo por aquí, ¿vale? Lo que tenemos son los archivos de configuración para todas las pruebas, los programas que están utilizando, las aplicaciones, que serían el B-Hat, y el B-Hat y el B-Hat y el B-Hat y el B-Hat y el B-Hat. Lo que tenemos son unos entornos que se va creando, ¿vale? Seguro lo vamos necesitando. Aquí, como os digo, ya estaría todo preparado, y como somos buenos, tenemos unas pequeñas poleritas que, insisto, ¿vale? Las estamos creando. ¿Esto qué sería? Bueno, ¿habéis trabajado con B-Hat? ¿Alguno de vosotros? ¿Veis cómo tenía que agarrar una charita yo aquí? Ya queda. Bueno, pues... Se han dicho que en inglés, si quiero dar la próxima, sin ningún problema. Eso va a gustar. Bueno, pues, lo que hacemos, ¿vale? Con lo que decíamos, lo que hacemos con B-Hat es, creamos una serie de funcionalidades, los típicos casos de uso, ¿vale? Los creamos, y lo que tenemos que hacer es convencer, bueno, convencer, demostrar, ¿vale? Que lo que estamos entregando está realizando, lo que nos han pedido. Tiene las funcionalidades que nos han pedido. Para eso, esto es un trabajo este para el desarrollador. Choca, por ejemplo, es exactamente lo que ha dicho Iñaki antes. ¿Qué es lo que pasa? Si yo a Iñaki, por ejemplo, o una persona que te va a poner encima, me dice, Miguel, ¿cuánto tarda tu equipo en hacer esto? Pues yo le diría, tardo esto, en hacerlo. No, no, y él. Pero es que yo quiero que utilices unas, utilizas B-Hat, que utilices una serie de herramientas para que me asegures que funcionan. Eso, el tiempo de desarrollo, claro, va a crecer al principio. ¿Por qué? Porque me está obligando a realizar una serie de pasos anteriores. ¿Vale? Todo lo que se busca con esto, estamos utilizando BDD. Todo lo que buscamos con esto es, pues eso, al final, invieros un, bastante tiempo al principio, pero la idea es que luego puedas reutilizarlo todo. ¿Vale? Que sea mucho más rápido. Lo que os ha dicho Iñaki, lo que no quiere Iñaki, lo que no quiero yo, lo que no quiere Julio, es que a las 3 de la mañana nos llamen desde Brasil, pues diciendo que hemos hecho una subida y se ha caído todo. No funciona. ¿Vale? Entonces, la idea es no subir nada si estas herramientas no nos dejan antes. ¿Vale? O sea, comprobando estas herramientas. ¿Vale? Entonces, bueno, esto que os tenía aquí puesto sería, son simplemente unas pruebas, ¿vale? Que vas tirando, me las había preparado, y son una serie de web services en una aplicación pequeñita que lo que va haciendo es, nos van pidiendo una serie de pasitos y que tiene que cumplir. ¿Vale? Esto lo había escrito el dueño del producto. ¿Vale? Es la persona que nos diría, yo quiero que esta funcionalidad haga esto, 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 estos siguientes pasos. Entonces, nosotros tendríamos que cumplirlos. ¿Vale? Simplemente sería eso. Bueno, pues aquí están puestos, ¿no? En estos casos, una serie de web services que nos llamarían una red específica que nos define, pues bueno, la respuesta tiene que ser un JSON, me tiene que dar un 200, tiene que haber esto, pero nos iría definiendo todo y nosotros tendríamos que cumplirlo. ¿Vale? Entonces, con esto nos aseguramos. Publicisos. La idea de esto de Trifar, fíjate todo esto, es que la parte en la que se específica al principio todos estos pasitos, pues está escrito en un lenguaje que todo el mundo pueda entender. O sea, esto podría entenderlo, pues, iba a decir nombres, porque incluso, esto podría entenderlo, o sea, cualquier persona de... Cuidado que se graba. Esto podría entenderlo hasta yo. Sí. La idea es esa, ¿vale? Que esté escrito en un lenguaje en un lenguaje que se pueda entender, ¿vale? Mirad, aquí tengo esto puesto. Esto normalmente... Vale, Vale, mira, este sería un ejemplo. ¿Vale? Esto sería un archivo de característica que nosotros tenemos colocado para cada funcionalidad. ¿Vale? Que es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí lo que hacemos es describirla. Si os fijáis, de las primeras líneas, lo que hacemos es describir la funcionalidad, específicamente, luego tenemos una serie de escenarios que lo que hacemos con ellos es ya meternos en cada casuística especial, ¿vale? Porque hay que ser. En los distintos... En las distintas propiedades que podemos darle a cada persona, en este caso. Vale, todo esto es algo que no te voy a dar. Te lo debería dar a ti, tú te pones, y luego tienes que cumplir con todas estas especificaciones. Como veis, estar quieto en un lenguaje que se puede más o menos entender, ¿vale? Si tú quieras saber lo que pone, pues más o menos sabe lo que te está haciendo cada línea. ¿Vale? Esa es la idea. Esto puede haberlo alguien de... de... o algún editor, no sé, y que puedan encenderlo. ¿Vale? Esa es la idea. Vale, entonces luego, bueno, pues la fase de esto ya te tocaría aplicarlo. Te tocaría aplicar todo. ¿Qué más os puedo contar sin hacer las pruebitas? Que no quiero. Sí, ¿La hagamos? ¿Qué es el folio? Es que yo aquí, claro, el problema de esto es como puede ir a la colección de... pues lo queráis. No sé si se os interesa. La idea es esa, siempre estoy utilizando las dos herramientas. O sea, acabo ya. La cosa sería que vamos a poner un hipotético acaso que entra, como os ha dicho Inak, nosotros trabajamos por el sprint, ¿no? Es fin de dos semanas. Un desarrollador acaba de terminar una de sus historias y entra al panel y ve que aparece una nueva. Ahí, le llega ahí la historia y tiene que ponerse a trabajar con ella. Bueno, pues ahí tendrá, se supone, la persona que le ha creado esa historia de Injira le habrá puesto todos los requisitos que necesita y él con esos requisitos se pondrá a trabajar. Entonces, el paso que tendría que dar sería primero prepararse. Sin picarse en una clase, sin picarse en nada. Lo primero que tendría que hacer es prepararse las pruebas, ¿vale? Con el BigHat. Está muy chulo y yo lo diría si queréis damos otra chapa. No es un problema, Está muy chulo porque estas herramientas tanto BigHat como Plash & Spev te ayudan a ir generando poco a poco tú la clase. Es lo que os decía, te vas diseñando tú la clase. Llega un momento que tú dices ¡Oh! Esto está genial, está fundando método y casi ni he picado línea de clase. Luego me toca tú vas poniéndote las cosas que tienen que ir funcionando y luego vas con la clase haciéndole funcione. ¿Vale? Está bastante bien. A mí me gusta. Y bueno, la idea sería esa. El primer paso sería BigHat, el siguiente paso sería no le funcionaría, el siguiente paso sería ponerse ya con PyHipSpec, tampoco le funcionaría, y ya PyHipSpec te deja crear la clase y te deja trabajar sobre ella y... y al final no te lo entran. Y todo muy bonito. Vale, ven. ¿Qué creatamos? No, no sé yo cómo lo desplegamos y cómo es el test. Y ya lo desplegamos y terminamos. Mirad, es lo que decía antes. Vamos a ponernos en el cotóntico casual que tenemos aquí un desarrollador, acaba de... ya ha llegado esta historia, ¿no? La ha desarrollado ya, tiene sus clasecitas, tiene todo, se lo ha ido creando y... tiene aquí su clasecita, esto... no os fijáis en el código porque lo que he intentado es que sea lo más chorra posible, ¿vale? Esa es la idea de esa. Porque además la idea era picármelo delante de vosotros, ¿vale? Entonces, tampoco iba a aparecer aquí y... La idea es que se habría creado todo y este señor ahora mismo, este desarrollador, tira sus puerritas y dice, vamos a ver qué tal ha hecho. Tira su bija, le dice todo este concepto, podemos incluso... ¿Creéis que hay fallido? ¿Os hace ilusión? Pues ahora, no va a fallar. Y... vamos a tirar esto. Miguel se ha pillado. O sea, de verdad, no funciona nada. ¿Qué crees? ¿Que es que hay? Sí, sí, claro que no ha fallado. Vale, vale, si lo que dirías es que... Yo no quiero que falle, pero siempre fallo. Pues fallamos, fallamos. Vamos a buscar alguna, por ejemplo este. No, ha sido de broma. Depléguemos, depléguemos, si es esta. Vale. Espérate que acabo ya. Y vamos a tirar esta, ¿vale? O sea, el desarrollador habría cumplido con las pruebas que tenía que hacer. ¿Vale? Que había preparado ya. Insisto, todavía sí que lo hablamos sobre ello. Habría cumplido con las pruebas de afectación, todas, y habría cumplido también con sus pruebas sanitarias. ¿Vale? Le está diciendo que sus clases, el PHP lo que le está diciendo es que su clase además está bien construida. ¿Vale? Y está construida como nosotros entendemos que tiene que ser. ¿Vale? Vale, pues entonces ya estaría preparado para... para desplegar. Muy interesante. Ahora mismo esto estaría... está trabajando en testing, está trabajando en local. Y no tenemos máquina, no tenemos nada. ¿Cambio? Sí, dale. ¿Se ve? Bueno, pues tengo que quitar el mismo antes. Bueno, a ver, a ver, a ver. Vale, vale. Vale, bueno, eh, veamos que... Uf, ¿qué ha pasado? Bueno, la idea es que Miguel es muy feliz desarrollando en su equipo igual que el mono de Miguel sí que me fío pero de un tío en México allí, no sé qué con su pirilla pues igual sube algo al repoque, no funciona no sé si os ha pasado alguna vez pero algo al repoque no funciona la historia es que yo me tengo una seguridad de alguna manera de que eso funcione pero no puedo estar vigilando el código constantemente para eso está el tema de la integración continua y de los test continuos que es lo que hacemos con Jenkins lo que hago es ejecuto pruebas estas mismas pruebas que él está haciendo las ejecuto y si no funciona no lo paso al siguiente branch es el Jenkins el que lo debería de hacer no me ha dado tiempo a terminarlo pero lo chulo hubiera sido que sea el propio Jenkins el que despliega en preproducción y el que pueda desplegar en un futuro de forma más programada y de forma más estable en producción pero de momento estamos planteándonos llegar a preproducción ¿vale? en producción es un tema muy delicado es un tema muy que solamente cambiar una coma bueno pues los desarrolladores se creen con todo el derecho del mundo de cambiar una coma directamente en producción y nosotros sí que queremos cambiar una máquina entera porque está rota no la toques que funcione rota ¿vale? básicamente lo planteamos la instancia de desarrollo donde se hacen todas estas pruebas integradas y si ahí no funciona hace rollback y en desarrollo tenemos una versión que funciona pero informa al equipo de cuáles son las pruebas que fallan y a preproducción las versiones que el Jenkins ha probado ¿vale? entonces para para que veáis que no es tampoco una mentirichilla pues bueno aquí tenemos las fotitos reales de la receta que hemos utilizado el chef para instalar Apache la receta que hemos utilizado para instalar PHP y la super receta del Morreway ¿vale? y esta es la la plantilla de infraestructura un poquito más larga porque se meten muchos temas lleva muchos más componentes que si routers que si cosas así ¿vale? tiene solamente tres mil y pico líneas ¿vale? y es para poner dos maquinitas pero esta es la infraestructura nosotros en en Amazon tenemos en Amazon es muy bueno para para dar recursos tanto a desarrolladores como a gente de DevOps o sea no te tienes que montar tu propio chef eso es un eso es interesante no tenéis que mantener nosotros no queremos mantener máquinas por mantener que nos mole tenemos más de trescientas cincuenta cuatrocientas instancias en total entonces una más no nos apetece nada tenemos aquí el entorno provisionado de 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 desarrollo ¿vale? bueno con una capita que el stack está ya definido por la parte de Cloud4Mission ¿vale? la capa ya viene a introducir la parte de sistema las recetas de chef y demás y bueno luego ya seleccionamos las instancias ¿qué instancias queremos? pues queremos una 24x7 o basada en carga que esté encendida pues en el caso de la máquina de desarrollo pues cuando Miguel trabaje ¿vale? mientras Miguel trabaje está encendida y luego la quita y y en el caso de preproducción como vamos a hacer pruebas de carga no sé ahora no nos darán tiempo a hacerlas pero si podíamos hacer pruebas de carga en preproducción a ver cómo se comporta la aplicación bien estrenada en plan pues te montas un J-Miter le lanzas con todo lo que tengas a ver hasta dónde llega y por otro lado lo que tenemos aquí definido es pues la aplicación la aplicación aquí está en un JIT que tiene Miguel por ahí y en este caso este Steam si nos vamos a abrir la aplicación es inestable y el productor sería estable y por otro lado tenemos aquí a Jenkins ¿vale? este Jenkins como veis lo hemos puteado un poquillo porque tiene dos días es un junior el Jenkins pero el Jenkins realmente lo que hace es todos los días aquí se ha roto algo bien todavía aquí configura aquí la configuración del job que va a hacer el testeo se conecta al Jenkins esto lo hace el propio Jenkins no lo hace interactuando contra la infraestructura porque el Jenkins quiero que me diga qué revisión aprobada que coja la revisión del kit si tuviera que hacer si lo hiciera otra vez de una llamada a LAPI de Amazon tendría la llamada de LAPI de Amazon y tendría que andar mirando qué corresponde con ese registro de deploy en Amazon y por último pues se conecta por SSH a a a desarrollo ¿vale? y ejecuta las pruebas por aquí ¿vale? y si estas pruebas dieron algún tipo de error inmediatamente hace rollback y me manda un email diciendo pues a fallar ¿vale? y no deja pasar y ya sé cuáles son las revisiones que han funcionado y cuáles son las que voy a poder pasar a preproducciones ¿vale? más rápido ¿eh? ¿eh? aquí tenemos eh quieto como veis estas son las dos instancias que hemos dicho la de Jenkins y la de preproducción digo la de la de desarrollo bueno no está premontado ¿vale? aquí tengo las instancias que tengo preparadas para pre las máquinas las máquinas no existen yo le doy aquí a dar a esta y si queréis empezamos con alguna pregunta y vemos lo que ha aparecido en 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 cinco minutos si para nosotros ya bueno al final hemos empezado un poco tarde eh también nos hemos cuidado ¿no? pero para nosotros simplemente lo único que queremos es reflejar que en mayor o menor medida aunque aquí pongamos tecnica etcétera eso está basado en un producto real que no estamos que está en producción en bastantes países que afecta a bastantes sistemas eh tenemos ya eh como bien os he dicho otros dos podría haber venido con cualquier otro tipo de de bueno uno lo tenemos en en rubi y el otro lo tenemos en jao tampoco lo voy a pero bueno eh tenemos en tres tecnologías totalmente distintas este tipo de soluciones con los métodos técnicas y herramientas que nos he estado comentando lo más importante de todo esto es que nos comentéis eh lo que creáis oportuno lo que más interesante que incluso lo que nosotros hemos contado así que bueno tenemos aquí un micrófono eh o quien no sé quien 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 es el primero hola 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 ¿cuántos? ¿tú no tal al deploy? ya está ¿sí? vale yo eh una pregunta muy clara porque he vivido también un proceso de transformación total como el que habéis comentado y en una empresa que estaba creciendo bastante desde una muy pequeña empresa en un año ha sido una empresa bastante relevante y yo me encontré con que como bien has dicho el el mayor problema en general o el mayor desafío son las personas eh no sé si me podríais comentar un momento en el que te habías encontrado una gran resistencia al cambio por parte de un equipo o una persona eh cuando has venido con alguna de estas eh de estos desafíos que has comentado y como las eh solucionado nos hemos encontrado eh no uno nos hemos encontrado de verdad cientos de desafíos de esas características casi siempre casi siempre como lo hemos solucionado es aguantando el chaparrón literalmente o sea no hemos logrado hacerlo de otra manera ¿no? vosotros me conocéis y al final vamos yo voy particularmente muy importante a las nueve y media y como como lo hacemos es aguantamos ese chaparrón recogemos las 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 críticas lo que decimos es que nos deje seguir haciendo las cosas como nosotros creemos que siga que siga haciendo y lo que hacemos es eh en la siguiente entrega le hacemos muy partícipe de todo el proceso le decimos que por favor vea como trabajamos que haga ese esfuerzo que vea el resultado final y casi siempre le metemos dentro de nuestro paraguas porque casi siempre acercamos ¿teníais el respaldo de la gente que está por encima de vosotros? no ¿y cómo superasteis eso? eh con los escudos y las espadas perfecto bueno yo no sé si a lo mejor es más conveniente veo que nos van a echar que hagamos las preguntas en las cañas y así os caéis en las cañas bueno pues nada pues entonces muchas gracias a todos y nos vemos en las próximas muchas gracias a vosotros por haber venido aplausos aplausos gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias.